¡MATROY! 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 ¡Aquí PAPA! ¡Se va a dar a ver! ¡MATROY! 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 ¡omaticificamos 1-2-4 Calle estén por ahora! Line llegando a las 22 de country Para Allrets Que defiende Igual estamos en otoño No puede pegar tan tan duro No, 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 no No, 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 no Ventaja para country No prospera la ventaja Penal para country Que juega rápido Juega atrás del Red Por lo tanto se reinicia Pelota que sale por atrás Tenía un gol Que cobró el ref ¿De dónde va, tío? Primero scram del partido Ventaja para country Ventaja para country Entrando a las 22 country Entrando a las 22 country Estaba libre acá Estaba libre acá Empezó a pegar Van 5 minutos del primer tiempo Arriba ¡V Arena,eros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor al azul! ¡Bien! ¡Viera ir! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo están Lucas? Van 5 minutos 0 a 0 5 minutos 0 a 0 ¿El partido? ¿Qué es tu cámara? Mad Kronik Sí, vos perro Sí, güey Muy calor, sí, güey 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 Mal Ya, gaché ya Ahí juega Ma'i! Dispadeo! Mi, se me despañé Esa es la nueva mujer, ahí ahí. A ver. ¿Viste ahí? Las posiciones frutas me podías considerar mejor lo que sea. Que se arme, va viviendo. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. Oof. Menos en la rec. Gracias. No es el sol, weón. Ahí volvió. Ya me paré, me culpí a la edificada de chico, entonces me paraba, le tomo guía y le daba. Sí, pues, estaba presentando a un weón y me paré. Me parece que yo iba a ir callado. Sí, no, de hecho, parece que ya sabía. Él apoya a Argentina por lo que me dice. Me preocupó mucho a él. Asado. Salud. Salud. A cinco. Volvamos a recuperar, penal para la country. Igual está ahí al lado de la mineta. Perfecto. Arreda ese, dime. Sí, dime. Sí, dime. A cinco. Volvamos a recuperar, penal para la country. Guarante. No entro. No entro. No entro. Vamos. No entro. No entro. No entro. Vamos, vamos. 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 Vamos, Salud. Espérate, que te viene el metro. Te viene, se viene el metro. ¡Virgancia, vigencia! ¡Ambrencio! ¡Ven, le dicen flecha igual que nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¿Quién está? ¿Vamos? ¿Cuántos juegan? Gracias. ¡Vamos! Muy bien, muy padre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la derecha! ¡Me cacha! ¡Vuelvo! 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 ¡Bien, buenísimo Julián! ¡Vuelvo! ¡Bien, buenísimo Julián! ¡Bien, buenísimo Julián! Fue Hena, todo grabado. Tremendo flow. Ray de country 5-0 sobre el Reds. Tremendo flow, saca las manos pa'l pase, ¿cachai? Tremendo flow, saca las manos pa'l pase. 5-0 arriba country. Sin conversion, 5-0. Perfecto. 5-0. Chis pasó. Pescaron. Logra mantener la posición country. No, logra mantener la posición country. ¿Se agarró? Sí. ¿Pescaron? ¡Acá! 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 Nosotros que nos vayamos primos después de un partido... ¡Apóyendo, apóyendo! Seguimos manteniendo en el momento un country Uff buenisimo Excelente pelota viva por parte de country Esta reposicion rapidisima Vamos pescado Vamos Vamos Ahí esta tu Tu puteadita Necesaria Este es nuestro entrenador Este es nuestro entrenador M18 M18 Eso Y el entrena todo Lo entrena a la adulta Osea ayuda con la adulta Juan Martín está en Paraguay con Chile Y yo la hice también Ya esta De que apelló es? 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 Que apelló es? De que apelló es? De que apelló es? Lo atajaste? Es la pista hasta la Adele es? One is? Unta A la derecha offset Cuidado De que no se te elevó Dos Cuidado ¡Uff! Como de entrada ya. Como de la Bizarra María. Es que se sartira. ¡Ja! ¡Ja! ¡Uff! ¡Bota robada! ¡Abre! ¡Abre! Uno contra uno. ¡Resta! 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 ¡Vamos! Si hacía la media luna en una de esas. Le ganaba el handoff. ¡Vamos! 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 ¡Bah! Oye, ¿y qué le quita al árbitro para que me ponga la ropa? ¡No! Lo único que dije fue a compadre. ¡Por el lenguaje! Lo único que dije fue a compadre, te lo juro. Yo no le dije nada, pero fue siempre a tanto de rodaje, me lo puse a pelar, a ver con el que estaba llevando la primera. Y me dijo, si para mí tampoco es una falta de respeto. ¿Cómo? Me dijo, para mí tampoco es una falta de respeto. Y le dije, compadre, porque no sabía su nombre. ... pero... No sé, íbamos ganando su 37.7 y tampoco me había sacado el peso en ningún momento. y eso es lo que es lo que pasa es que ya está llegando a asistarme. Eso no te bloquea para jugar, o sea, el poder de ganar, que deberíamos ganar la pelación, porque no podemos ir más a la pelación. ¿Entonces no anduvo mal tanto, no me confundieron que era en el traje, ¿cierto? ¿En serio? ¿En serio? Marca delante. Marca delante, marca delante. Los caigales. El aire nuestro, dale, dale, rastreo. Los ciudadanos. Vamos a ingresar. Vamos a ingresar. ¿Cómo lo haces? ¿Cuerna más? El gancho de la gente viene. ¿Otra? ¡Vamos, Borrán! ¡Vamos, Grafán! ¡Vamos, Rebo! ¡Dos, dos, tres! ¡Dos, dos, tres! ¡Bienvenidos! ¡Bien, Zapas! ¡V encanta! ¡Bien, Zapas! ¡Venga, Zapas! ¡Paná, Zapas! ¡Vamos, Famo! ¡Ven, Zapas! ¡ Türkiye, Zapas! ¡Les situaciones! ¡Atiin! ¡Ah! ¡Buenca delante! Mocón. Uy, en nada ven las 12. Se va a aparecer, se va a dar morder Se va a dar morder Se va a dar morder Y la agarra Porque vamos a estar en ese sitio Y va a dar morder Voy a subir dos medios ¿Cómo te puede hacer? ¿Cómo te puede hacer? ¿Cómo te puede hacer? ¿Escribe? ¿Va a ir donde haces? Puede ser Pero... Con la consular Perfecto ¿Sigue en 5-0? O salió O salió Sí O salió 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 los Gracias. Patada convertida. 12-0. Country sobre el Redson. 28 minutos de partido. El día que nos vamos, se alcanza a jugar. Gracias. 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 Otro scrum. Esta vez será para Country. 19-0. gu. Encontroe. 25y. Encontramos en Peronco. Y hasta 1 incluyeron. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Trata que sale por el Touch Line de All Reds. Esos niños que irá a pedirle ya Ahora sacarle al Escamore Reds Trata recuperada Buen pase por parte del 9 Existía ventaja de Country Vuelve a la ventaja Offside el 2 19-0 sigue partido Entrando los 10 minutos ya de la segunda mitad A ver como juega Para que brille Última torre excelente Pero quizá está lesionado Pero no fue la primera, sí Sí, the win Escuadro que te hace forciar Pase sobre el contacto Offside nuevamente por los Reds Tiene que jugar rápido el 8 Tranquilidad le pide el 10 Tranquilidad Tranquilidad Segunda torre o no? Uh, tercera torre Perrota parcial Perrota parcial Escamore Reds Sí, puh Bueno, esa va Un mol Ahí más cerca a los palos Para que no te saquen por el touch Exactamente Está difícil Y va a ir degranando hacia los palos Sí, puh Qué mejor Tienes que hacerlo bien Sí, puh Es peludo De ejecutar Pegadito Se tuerce Logra sacarlo al Reds Va el 8 adelante Juega la pelota viva Uff Le llega el tackle Hay un nocon Hay un nocon Scrum para country Irán en el décimo nocon Este mundial Sí Mucho Mucho mano de mantequilla Pero está bueno el El Scrum Solo menos de country Tocando bien Juega por el lado corto Está posicionado ya en el forward Otro nocon más señores Ah, ventaja upside Se va adentro la patada Se va adentro la patada Salga 4 Salga o Alle Salga run Manos en el rack Juega radio country Juega radio country Gente que vuela Buen pase Si, logró solucionar Está el try Y está el try Try, try Que segunda línea 24, 0 Exactamente 24, 0 Vamos a ver si convierte ¿De dónde va a patear? Allá ¿Ven? ¿Pero, eh? ¿No lo veo a apetar? ¿No lo veo a apetar? ¿No lo veo a apetar? Y no lo veo a apetar Y no lo veo a apetar Sin conversión 24-0, country sobre el red, segundo tiempo, minuto 15 25 minutos El partido está semi resuelto por country Así que hacen todo bien No yet Se lo da suelta, el red es lo de la regura Uff, otro rack 9-9 Enfica Ngo Hacia atrás Muy buen ¡Bien, country! ¡Bien! ¡Bien, country! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, country! ¡Bien! ¡No me volvi! ¡Bámonos que fueron fácil! ¡Bien, country! Se forman para scrum de country ¡Bien! ¡Bien! Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Hacia atrás el 15 Rota viva Ahí hacia atrás Rota la escada de All Reds Salió Line para All Reds Rota la escada de 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 All Reds ¡Gracias! 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 19-0 ¿No se han marcado punto del segundo tiempo? Sí Sí 24 24, verdad 24-0 Que adentro Para este Da bote La cruzada Que sale por el touch ¡Márcalo! ¡Márcalo 5! ¡Fuera! 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 No, caché, bueno, ¿no? Penal, juega rápido, al reto. Muy bien, Siman. Buena la presión de country. Buena batalla. Buena batalla. Buena batalla. Va a estar espacio. Cuadra y trae the country. 29.0. 29.0. Cambio en un win. El fito. Convertida... 31.0. 31.0. Country sobre los reds. 25 minutos. 25.0. 26.0. 23.0. 23.0. 25.0. 25.0. Davolfo Vastov. Si, de nuestra universidad. ¡Ale! ¡Sí, no perdas! ¡Es un entrenamiento primoso! ¡Gracias! ¡A ver el rusa! ¡Bien! Me parece pasillo directa Line De donde pateó Jugador de country Por lanzado Esta vez K Recuperación de country Se suelta Oliver Un de luz Juega rastrón Y sale voltach Viste como la vigo de chua No, pero cuando Va Trata que cae en tiro Uy, que riesgoso Se soltó En todo el Pablo Por ahí Begozo La de Jovey Otear como 4S Agarró Es a fuego fino Penal Vamos a disputarla Dale, Dovi Ahí entró el jugador de Quique, de casco negro No hay penal Cuenta que el Quique 1 lo hizo vivo ¡Vamos! ¡Vamos! Line, dentro de las 22 de country Como dijimos 29-0, minuto 30 En 10 minutos El partido casi que cerrado Tercera torre, formada en MOL ¡Vamos! 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 Muy buena defensa de MOL por parte de country Se están dando con todo, buena pescada por parte de segunda línea ¡Bernica! ¡Ya estoy de juego! ¡Oi deve 때리면 que kerf jugando muy peligroso ahí en las 22 se genera uno con scrum para Allrets se paró, era el 9 creo aquí va a estar la pega salir a presionar se lo llevan, igual logra sacar otra lanzada, jugador ahora es a pescar pescar, buen country se mantiene 29-0 6 minutos para que termine 34 minutos vamos más de 10 minutos para que termine ¡Niño, mi hijo! ¡Niño, su 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 hijo! ¡Míri! ¡Empeo, mire! ¡No, no! ¡Tírate, se me tira! ¡No, dale! ¡Campito! ¡Campito! un cambio medio de scram igual por parte de gantry está jugando de 10 10 ah no, es bueno de granola y buena defensa de Mohr nuevamente por country aún así logra mantener la posición en reds ufff, marav a correr calla, calla calla, calla calla, calla calla, calla 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 rápido si Jorwin no, 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 no para la guerra vale, caliveron bien, mueven si, igual ayer las 5 no hicieron el problema pero no queda nada quedan 2 2 minutos 29.0 que entre Riga 31 trataba de convertirlo se escapó un buen tackle excelente pelota viva el caballazo cargo 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 el apoyo se aisló, lo pescaron con el red quiero ir a jugar en line voy a jugar al mall de nuevo y lo han llevado para atrás los 3 moles si, bueno aprovechen de divertirse y juegan o no en line quedo adentro no hay ventaja gano un par de metros listo 9 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 No, perdón, Aurelio, ocho, nueve, cinco. Estoy cantando, Karen. Llecha, llecha, llecha. Llecha, dale. Llecha, llecha, llecha. La zona, llecha, llecha, llecha. Buena finta el ocho. Llecha, 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 llecha. Ya, 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 ya. Llecha, 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 llecha. Fíjala aquí, que pídela. Manos, manos. No lo vio el ref, sí lo vio. ¿Está terminado ya? Última jugada. Paran el juego en varias situaciones. Entonces, creo que hay un gap. Un gap. Llecha, llecha. Llecha. Tomate. Ya. Vale. El juego. Trae. Me dice acá. 26. 26-0. Segundo trade de segunda línea. Gracias. Conversión. 38-0, Country Sobre All Reds.